Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues estos días no os he grabado, o sea, estoy grabando hoy, grabé el jueves y ayer viernes no grabé, porque todo el día iba a coger la cámara, iba a coger la cámara pero ayer hice un montón de cosas de limpieza y la verdad no cogí la cámara quité todas las fundas del sofá, ya sabéis que mi sofá se desmonta completo, completo, completo y las quité enteritas, las lavé todas, limpié por detrás del sofá hice un poquito de limpieza general, porque son cosas que como están ahí no se tocan mucho quité la alfombra, la superaspiré, o sea, luego las pusimos alguna vía que estaba sin coser, que estaba un poquito así mal, que se había escosido las cosí, acabé de fregar, colocar pues mis preciosuras que me pasé todo el día y cuando fui a echar cuenta serán las 8 de la noche digo, ahora les voy a grabar, pero que les voy a grabar mi marido también trasplantó las plantas, que ahora las enseñaré digo, pero que les voy a grabar, pero es que no he hecho nada nada más que limpiar o sea, no he hecho nada nada más que limpiar y todo eso entretiene, porque te pones a hacer una cosa, te pones a hacer otra cuando te das cuenta, son las 7 de la tarde, mirad, hoy nos fuimos por la mañana, os cuento hoy nos fuimos por la mañana, mi marido y yo, porque se nos ha roto la tapa del lavabo del váter, ayer se rompió, pero ayer como yo no salí, ni mi marido tampoco como que salimos con todo el lío de los sofás, pues hemos salido esta mañana hemos ido ahí al aquí, ¿al aquí? sí, al aquí, para comprar la tapa del váter después hemos ido al Carrefour, después hemos ido al Lide, que os he hecho unas compilitas ahí pequeñitas para el vídeo, ya tenéis un vídeo subido en el otro canal y nada, eso, entonces hemos venido, hemos hecho la comida hemos colocado lo que es la compra y me he puesto a limpiar la cocina os dije que tenía que limpiar la cocina a fondo y que lo quería hacer cuando, ahora estaba yo mirando cuando hiciera un poquito más de fresco las temperaturas han bajado un poquito, hace un poquito más de fresco no hace tanta calor, porque si no yo hubiera muerto los días que lo quería hacer y ya está toda limpia ya me he puesto, ya la he limpiado, si veis, la he limpiado está toda, toda limpia, mirad he retirado todos los armarios todo, todo, todos los armarios la nevera, que estaba fatal porque yo el año pasado la nevera por detrás no la hice veis que brillantito está todo, todo brillantito he limpiado hasta el reloj el reloj también lo he limpiado, todo por ahí por ahí, por todo, por todo, por todo, por todo por aquí, toda la cocina todo lo que son baldosas, ¿vale? he quitado todo lo soltó detrás de la nevera porque yo el año pasado, yo os digo que no lo hice porque mi marido se ha ido trabajando cuando yo hice la... y entonces yo no me atrevo este armario de aquí sí pero el otro pesa mucho con la tele y todo encima digo, se cae la tele y montamos en la marimorena entonces prefiero cuando está él que es más alto y hace las cosas pues con más fuerza, tiene más fuerza, evidentemente y entonces pues estaba fatal claro, el año pasado ya os digo que no la hice la por detrás y de la calor y todo eso se pone con mucha pelusa y todo eso y entonces pues nada ya me he hecho mi cocina a fondo la tengo toda hecha que es un paso muy grande para mí porque todos los días decido voy a hacer la cocina voy a hacer la cocina voy a hacer la cocina y la Ana no hacía la cocina o sea, ya tengo hecha allá es los muebles y eso pero bueno, eso yo durante el año voy haciendo lo saco muebles o sea, saco las cosas de los muebles lo limpio las puertas o sea, durante el año yo eso ya no es la primera vez que lo he hecho o sea, que hace poco lo hice las puertas y tal y más o menos pues ya lo tengo organizado y nada, eso son mis preciosuras que ya he terminado acabo de acabar son las 5 y casi 20 y ya he terminado y digo pues nada hoy, mañana domingo mañana domingo tendréis blog habrá blog y nada de lo que vaya haciendo yo ahora ya lo que quiero hacer es un poquito a mí me voy a cortar las uñas me las quiero arreglar y me voy a dedicar un poquito a mí ahora y luego ya mañana si mañana tengo que barrer y fregar toda la casa y hacer el baño que es lo último que ya me queda y ya está y el domingo es por la mañana muy tempranito de hace 5 de la mañana o así nos marchamos para Francia y entonces yo ya mañana es el último día que puedo pegarle un fregoteo a la casa y arreglarla ya de última que luego cuando venga hay que seguir ya sabemos que esto no se termina nunca en la vida pero bueno por lo menos en esas estamos a ver ayer estuve leyendo comentarios una chica que me comentó que yo se ve que una chica del grupo del grupo de Ilusionando Ana se la había muerto su madre y me vino a decir que les señalaba mucho que yo no le había dado el pésamo que no le había dicho algo cuando yo lo hago con muchas chicas que se les muere sus padres o sus madres o quien sea a ver eso ha tenido que coincidir en días que yo estaba fuera de vacaciones porque yo no me he conectado mucho en el Facebook y entonces yo la verdad si eso lo veo evidentemente pues también conocéis a mí yo le doy el pésame a la chica por supuesto y se lo doy desde aquí ahora no sé la chica que me no tengo el momento me lo tengo cargando no sé qué chica cómo se llama ahora mismo ella dice que se le ha muerto su madre y que le extrañó pero vos estás tenés que comprender que yo he estado fuera me fui un lunes volví un miércoles por la tarde entre medio han pasado cosas también no de mi casa pero de un familiar y tampoco he estado yo muy atenta a lo que es el Facebook ¿vale? sé que he publicado alguna cosita que otra y pero la verdad de esta chica no me he dado cuenta no me he dado cuenta se me habrá pasado en un momento yo ya os digo que he estado fuera he estado desconectando un poco ya habéis visto que he subido unos vídeos sí unos no unos días sí unos días no no he subido vídeos continuos como cada día yo hago y entonces sí se me ha podido pasar porque si si lo hubiera visto lo hubiera dado el pésame como se lo di desde aquí ahora mismo la chica no sé cuál es luego lo miraré en el que ya me lo escribe la chica esta que me dice que me parece muy extraño que yo no le he dado el pésame pero vos sos comprender que yo aparte de los vídeos en Facebook yo tengo muchas cosas tengo mi casa tengo mi familia tengo mis cosas entonces yo no estoy 100% 100% metida en Facebook por ejemplo sí que sé que vos estás publicando muchas cositas a muchas os digo me gusta os comento no a todas porque evidentemente es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo porque los días que he estado aquí he estado limpiando el jueves me fui todo el día fuera con mi hermana y con mi hija volví cerca de las 8 de la noche luego al día siguiente que fue ayer es cuando estaba yo haciendo toda la limpieza hoy vuelvo a hacer toda la limpieza entonces yo no estoy en el Facebook muy poco estoy ayer sí que os puse los frasquitos esos del aceite esencial para los bromificadores pero yo hay días pues que me meto muy poco en el Facebook os habéis dado cuenta que ni siquiera pongo los buenos días en el Facebook por la mañana ya porque es que yo casi no me conecto me conecto muy poco entonces si me he perdido eso me disculpáis todas porque ya sabéis que yo no soy así yo si veo una cosa así lo digo y no me importa ya no sabéis que sí soy la primera entonces a esta chica le doy el pésame por su madre ya se sabe que son cosas muy dolorosas yo lo sé te mando un besito desde aquí y perdóname si no he visto el mensaje la verdad que yo también he estado con mis cosas y os digo que tengo un pequeñito cosa familiar y entonces también he estado en otra cosa ¿vale? no de mi casa ni muchísimo menos pero un pariente cercano y ando un poquito así un poquito más para allá y entonces pues eso ¿vale? entonces espero que me perdone la chica y ya sabéis que yo cuando tengo que decir una cosa la digo que yo no me corto yo mi boca se abre para todo entonces pues eso que me perdone y nada desde aquí te doy el pésame te mando un beso fuerte y que poquito a poquito te vayas recuperando y ya verás como sí que ya se sabe que poquito a poquito pues uno va poniéndose ya se sabe que es duro porque es muy duro pero hay cositas hay que ir echando para adelante y decir bueno pues ya poquito a poquito va pasando todo esto y ya verás como sí bueno mis preciosuras pues yo voy a continuar me voy a me voy a quitar los esmaltes de las uñas de los pies y de las manos porque sabéis que me las pinto igual y me las quiero cortar pues las llevo muy largas y a mitad larga se me van a romper ya mismo y hoy por ejemplo ahora os digo una cosa que el esmalte que me compré en la marca Boga esos pequeñitos que me llegaron súper buenos hace una semana que me las pinté mirad como las tengo y he fregado toda la cocina sin guantes o sea si puedo tenerla un poquito hace una semana que me las pinté y me puse nada más que el top coat nada más o sea una vez pintadas top coat y mirad como las tengo las tengo prácticamente está un poquito mal pero os queda daros cuenta que yo he limpio mi cocina sin guantes que eso es para que se destrocen todas las uñas y mirad como las tengo o sea que muy buenos esos esmaltes me gustan muchísimo y os lo recomiendo también bueno os voy a dejar que además la cámara no tiene batería ninguna me voy a poner a cargarla y luego de aquí a un rato nos volvemos a ver mirad preciosuras las plantitas mirad estas de interior y exterior no le puede dar mucho el sol entonces cuando está la sombrita pues la pongo por la mañana la quito porque aquí por la mañana da demasiado demasiado sol y entonces la la ¿cómo se llama? un momento que voy a poner la tele más flojo porque está un poco alta esta tele esperad ahora que está está muy alta vale entonces estas las compramos ahí en Calafey esta sí esta se puede poner ya os digo por la mañana es mucho sol pues la quitamos la ponemos aquí abajo y por la tarde la acabo de poner luego esta compramos también en Calafey esta es como si llevara pimientitos ahí o no sé qué le ponemos esto porque si no me echa toda la arena para acá y aquí vamos a tener que hacer lo mismo porque si no viene toda la arena para acá viene toda la arena para la para casa para adentro deja tu chunado birria bueno pues ahora mi mayor le he dicho que corte un poquito en lo que es el cartón porque está un poquito alto vale entonces que no lo corte por ahí y luego esta de aquí estas con estas que cuelgan tienen unas florecitas muy monas pero por la tarde se cierran por la mañana están abiertas lo veis las tiene por aquí lo veis pero están cerradas ahora por la mañana se abren todas se ponen todas rositas muy bonitas y luego tengo una en el comedor para las enseñó y la de la habitación de mi hijo que también es muy bonita que luego también las las enseñó vale pues estas son las plantitas y ahora aquí hemos comprado esta mañana esto hierbabuena no hierbabuena no es es menta vale unas semillas de la marca esta y ahora vamos a ponerlas vale aquí te explica no así vale espera me voy para allá os enseño la de la de esta esta yo ya había tenido hace muchos años había tenido una muy bonita muy grande y esta la he cambiado he puesto la mesita esa de cristal que tenía al lado del ordenador la he puesto aquí vale y la macetita la he puesto aquí encima vale y es esta así vale no sé cómo se llaman yo la verdad que los nombres de las plantas como que no y entonces pues nada las tengo aquí porque es así de interior pero la he puesto así en altito que también cuando da por la mañana el sol pues ya todo lo veis ahí da bastante la claridad y por la mañana pues dará bastante claridad así ya la vamos a regarlas un poquito veis como es aquí es que el cartón era muy largo a mí que mona es esta pero claro como entra la arena para allá pues entonces no se puede tener bueno pues ahora apago y os voy a enseñar las de mi hijo la habitación de mi hijo esperarse bueno y esta de aquí pues es esta esta naranjita que esta la compré en Barcelona el día que fui porque si ponemos otra aquí en este cuerpo vacío pues se viene la arena y de entra la arena en la cama en todos los lados y nada hemos puesto esta que ahora la voy a regar y es muy bonita mis precios oídos bueno porque al final no voy a grabar son las 12 de la noche ya resulta que mi hija está en la está en la en la cocina viendo una serie o no sé qué una película o no sé qué en el ordenador y entonces pues no me puedo poner yo ahí a grabar entonces digo bueno pues me voy a venir para acá mis preciosuras me voy a venir yo para acá sí señora a grabaros aquí en la habitación mía espera un momento que voy a cerrar la luz aquí la del techo la grande esperarse un momento que tengo unas cositas para enseñaros tengo unas cositas para enseñaros y nada estoy digo me vengo a la habitación porque si no es que no puedo grabarlos es imposible bueno el otro día cuando os enseñé sabéis lo que pasa ahora que tenía ahí sálvame que lo estaba viendo en el ordenador y y se me iba la vista vaya la cuestión que os estaba diciendo que que os estaba diciendo yo bueno que el otro día cuando compré fui a barcelona a hacer unas compras me compré el bikini y la parte de abajo en el de calón que no os lo había dicho bueno sí que se lo dije pero no lo enseñé y es la parte es una parte básica o sea no es que sea una parte así es negra normal y corriente pero yo la quería para el bikini que tengo de la parte de arriba con los flequitos y entonces pues me costó tres y poco mi hija se cogió una parte de arriba negra y una parte de abajo roja o granate vale varía muy baratita ¿ves? la braguita así y me costó tres euros me parece aquí no lo marca pero sí que la sí que me costó no lo marca pero sí que me costó tres euros y la parte de arriba de mi hija y la parte de abajo también tres euros y aquí lo tengo y digo mira ahora ya me puedo yo poner mi bikini pues me lo llevaré para Francia me lo llevaré porque vamos a la playa y luego en el en el caprabo entré para comprar bandas de pilatorias para mi hija que la necesitaba y ya sabéis que yo soy un amante de los geles de los champús de los lociones para el cuerpo luego no me veo casi nada pero yo soy amante de esas cosas ya sabes cómo le doy los pintagüñas que soy una loca y apasionada de esas cosas me encantan bueno pues entonces como no mi hija se fue a las bandas de pilatorias y dónde me fui yo pues a mirar los geles y me compré este de té verde huele súper bien es de la marca de ellos de la marca de Alcampo Alcampo? no que Alcampo digo yo ahora de Alcampo no de del caprabo de la marca de Caprabo Belle debe ser la marca de ellos no tengo ni idea y me compré este té verde huele mis preciosuras si lo podéis comprar me costó me parece que fue un euro veinticinco o algo así pero es que huele tan bien me encanta vale es este así es baño estimulante hidratante gel de baño piel normal vale o sea que os lo recomiendo mucho con su taponcito verde había varios pero vamos a mí el que me gustó más el que me gustó más fue este vamos en concreto fue este y hoy hoy he ido a ya os he dicho que he ido a donde has ido a a Carrefour bueno ay madre mía es que me apasiona parece que me llaman los geles y los champús ven Ana ven ven he tenido que pasar por el pasillo ese dice mi marido ya estás llena con los champús déjame déjame y me he puesto a mirar cosas que había y es que había cada gel cada gel ay a cual olía mejor pero con este hombre no se podía a ningún lado a ver pobre hombre no se mete conmigo pero que él se queda ahí mirándome como diciendo venga ya vámonos ya vamos a lo que vamos y no venimos a mirar geles que ya tiene muchos y la verdad es que tengo no muchos tengo muchísimos geles pero es que me llaman la atención muchísimo entonces yo siempre los tengo coles siempre los tengo que comprar y hoy no he comprado ninguno pero había uno de la marca Carrefour también que era de este té verde y olía también muy bien pero digo va Ana para allá para allá porque de verdad vas a hacer una colección inmensa de geles pero es que me gustan o sea es que es una cosa es como los esmaltes donde hay un stand de esmaltes ahí va Ana derechita y donde fue el otro día en el hipermontigala que os enseñé ahí hay un stand enterito 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 de pintauñas de esmaltes de la marca Easy Paris Easy Paris pero es que había absolutamente de todos los colores plateado dorado rojo verde todos los colores puedes imaginar de purpurina de todos los colores blanco negro de todos los colores y ahí estiré un rato 90 céntimos costaban y tiré un rato y digo yo madre mía digo mi hermana me voy me voy porque no quiero comprar ningún esmalte más porque es que tengo demasiadísimos esmaltes que no gastaré en la vida en la vida lo voy a gastar yo eso que tengo de más de oscuro que tengo excesivamente muchos esmaltes hay esmaltes porque te duran mucho por ejemplo este último que he llevado de 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 estos pequeñitos que os los recomiendo muchísimo porque duran muchísimo y hay esmaltes porque no tendrán casi pero mirad hoy me he pintado con este me he pintado de este de Easy Paris justamente este que es fosforito que hay algunas de las chicas que os gusta mucho que no se aprecia el color realmente que es pero es un fosforito fosforito y me lo he pintado con esto este dura mucho también dura mucho porque ya lo he llevado con el gel del tocoate este de Mercadona pues esto es lo que he estado haciendo esa tarde me he estado ralando las manos me he hecho las cejas bueno pues he hecho un par de cosas unas cositas que tenía que hacer por eso no os he grabado mucho porque es que si estoy haciendo cositas tampoco cosas que llaman mucho la atención entonces ahora ya a partir de septiembre volvemos con la normalidad volvemos con total normalidad empezamos de cero otra vez empezamos temporada y y nada este la verdad es que estoy bastante descansada bastante descansada a pesar de que no me levanto tarde porque no me estoy levantando nada tarde pero estoy bastante descansada me lo noto yo porque los primeros días de vacaciones para mí es que estaba súper agotada miraba las cosas que tenía que hacer y no las hacía también es que hacía demasiada calor ahora ha refrescado bastante y ahora ya tengo hoy se lo decía a mi marido tengo muchísimas más energías tengo ganas de hacer cosas esta tarde me he puesto con la cocina no me ha costado nada pero la verdad es que yo cuando acabé de trabajar acabé agotadísima o sea agotadísima como que yo en mi vida me he visto como yo me he visto hasta empecé estas vacaciones es que no tenía ganas ni de hacer la comida no tenía ganas de nada o sea de nada cansada cansada tumbada cansada ahora ya no ahora yo ya me veo como soy entre el calor que hizo luego el agotamiento del trabajo que he tenido que correr muchísimo hacer muchísimas cosas corriendo corriendo el agotamiento ese de todo el año pues eso yo lo llevaba adentro ahora estoy muchísimo mejor yo me encuentro más tranquila me encuentro más relajada me encuentro mejor con mejor ánimo a pesar de que ya os digo que no me levanto tarde no soy persona de levantarme a las 12 de la mañana o a las 11 muchas veces a las 11 de todo lo que llevamos de vacaciones me parece que me levanta un día a las 11 y ayer por ejemplo me acosté cerca de las 2 de la mañana o sea que me acuesto tarde pero a las 9 y pico ya estoy de pie o sea que yo no me acuesto muy tarde tampoco y eso pero estoy muchísimo mejor estoy muchísimo más animada la verdad que sí y nada y deciros que me perdonéis por si no estoy subiendo los vídeos como dije que los iba a subir pero es que estoy de limpieza o sea no estoy haciendo nada así especial yo sé que a mucha gente le da igual que me dice da lo mismo aunque no hagas nada en especial sube los vlogs porque a nosotros nos gustan pero es que es que no veo a ver es que si salgo como fui el día del Ikea y todo eso pues si salgo y eso sí porque a ver esas cosas sí y ahora que me voy de vacaciones pues por supuesto que os grabo pero es que hay momentos pues que digo para qué le voy a grabar esto si esto no tiene interés ninguno es que no tiene interés preciosuras ponerme a fregar un suelo ponerme a fregar la cocina o ponerme a yo que sé a regar unas macetas no le encuentro el interés entonces lo que no quiero es que os aburráis con mis vídeos eso es lo que no me interesa a mí que os aburráis entonces también un paréntesis va bien os he subido un vídeo si un vídeo no ahora mañana hoy no habéis tenido vídeo mañana tenéis vídeo y ya mañana será el último vídeo o sea el que yo suba mañana ya será el último porque ya el lunes ya no habrá vídeo no habrá vídeo hasta que yo venga no sé si subiré el primer vídeo de las vacaciones en septiembre el 1 de septiembre o lo subiré en cuanto venga eso ya no lo sé ya miraré a ver porque ya sabéis que cuando vamos a de visiteo pues es un cansancio ya sabemos cómo venimos aparte yo vengo un domingo y me queda toda una semana todavía de vacaciones ¿vale? yo empiezo el lunes día 27 empiezo a trabajar de todas maneras de todas maneras os subiré el vídeo de las vacaciones no sé si lo subiré ya os digo el 1 de septiembre o lo subiré cuando yo vuelva de vacaciones pero lo único que os digo sí que es que subiré ese vídeo de vacaciones y ya no subiré nada hasta el 1 de septiembre eso ya me los tomo ya de relax hasta el 1 de septiembre que ya empezamos la vuelta otra vez y nada preciosuras pues aquí vamos a dejar el blog os mando un besito muy fuerte muy 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 grande para todas y para todos muchas gracias por estar ahí apoyándome estar ahí con todas las cosas que un día no subo blog otro día sí ¿vale? mis preciosuras os mando un besito muy fuerte mega fuerte y nada y espero que a la vuelta estéis todos y todas otra vez de nuevo aquí y que no todas y todos sino todos y mucha más gente muchísima más gente que estemos aquí todos 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 os mando un besito y nos vemos a la vuelta chao